Cuando no te sueño, es porque el insomnio se instaló en mi cama Aunque no lo creas, siento que eres mía, aunque ya no me amas Yo bien calculaba, olvidarme de ti, y me fallaron las cuentas Desde que te perdí, soy menos que nada, y tú ni te enteras Haciendo un inventario de las culpas, creo que hay un empate Para una buena relación, y para una separación, siempre se ocupan dos partes Y como ya es costumbre, siempre yo salí el más partido Porque tu presencia, tu risa, tu aroma, y en fin toda tú Aún vives conmigo, y como ya es costumbre, siempre yo salí el más partido Porque tu presencia, tu risa, tu aroma, y en fin toda tú Aún vives conmigo Haciendo un inventario de las culpas, creo que hay un empate Para una buena relación, y para una separación, siempre se ocupan dos partes Y como ya es costumbre, siempre yo salí el más partido Porque tu presencia, tu risa, tu aroma, y en fin toda tú Aún vives conmigo Y como ya es costumbre Y como ya es costumbre, siempre yo salí el más partido Y como ya es costumbre, siempre yo salí el más partido Porque tu presencia, tu risa, tu aroma, y en fin toda tú Aún vives conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!